Ven Gonzalo, ya pensando en lo que va a ser el fin de semana, un nuevo cruce con Nelson, ya se conocen de memoria a lo largo de este año. Sí, bueno, hago entre todo buenas noches, contra un rival duro, un rival que nos conocemos ya de memoria, es como si fuese un clásico ya con Nelson, la verdad que este último año hemos tenido mucho enfrentamiento. Así que bueno, un partido duro donde sabemos que es un rival que juega muy bien, un rival que trata muy bien los balones, así que bueno, trataremos nosotros de hacer nuestro juego y hacernos fuerte acá en el local. ¿Ya se pudo digerir el mal trago por ahí que dejó la eliminación del provincial? Sí, la verdad que nos dejó un sabor amargo por el hecho de que estuvimos tan cerca de lograr el objetivo del jornal final, bueno, se nos escapó, creo que la llave se jugó mal el primer partido acá en casa, después estuvimos muy cerquita allá en Levalle, pero no alcanzó, así que bueno, con la cabeza tranquila, sabiendo que hicimos un gran torneo, la verdad que muchos no nos veían ahí entre los primeros equipos, así que los mejores clasificados, pero creo que fue un digno torneo donde nos sirvió muy bien también para apuntar el campeonato de la liga, así que ahora apuntar todos los cañones acá y bueno, tratar de hacer un buen campeonato acá local. Se viene bien en el campeonato local, puntero, se sacó puntos en canchas difíciles, en canchas difíciles por ahí también en cuanto al piso, como en Valeria, como en el Kirchner en el último fin de semana, me parece que el grupo por ahí está respondiendo bien. Sí, creo que el grupo está fuerte, está entero, está con ganas, está con ganas de lograr algo importante en la institución, así que encarar lo que queda del campeonato local de la mejor manera, sabemos muy bien que tenemos mucho potencial, pero bueno, todavía falta mucho por demostrar, tenemos un gran grupo, así que ojalá sepamos aprovechar todos los momentos que tengamos durante los partidos de la mejor manera y tratar donde juguemos, dejar tres puntos que va a ser importante para nosotros y para la clasificación. Le viene costando por ahí de local, los últimos dos empates, con Talleres, con Estrella, la derrota con Estudiantes, viene sacando más puntos de visitante. Sí, si bien hemos logrado muchos puntos de visitante, sabemos que para ser un firme candidato tienen que hacer este fuerte local, así que trataremos el domingo, creo que tenemos un rival muy bueno donde juega muy bien el fútbol y nosotros tenemos otro juego, así que ojalá podamos ya el domingo despegar y sacar tres puntos local que haga que durante todo el campeonato nos hagamos fuertes. ¿Ya querés decir que con esos tres puntos, si tomamos piso por ahí desde el campeonato anterior, ya casi la clasificación no está segura? Sí, pero nosotros no nos tenemos que relajar, sabemos que tenemos una buena cantidad de puntos en estas fechas que hemos sacado, pero bueno, nosotros si tenemos ambiciones de lograr algo importante, tenemos que hacernos fuertes tanto de local como de visitante y lograr un equilibrio en el juego que lo estamos buscando ya desde el provincial, así que creo que hoy por hoy el Villa es un equipo que hace muchos años no se veía tan vistoso, así que aprovechar eso y aprovechar los jugadores que tenemos de buen pie para lograr un juego vistoso y que sea bueno. Mitad de campeonato aquí en la Liga Roca, ¿cómo has visto el nivel por ahí de este año 2018 en cuanto a los demás equipos, en cuanto al nivel de la Liga Roca en general? Creo que los equipos se han reforzado mucho, está muy pareja, sabemos que el que menos se equivoque va a llegar, así que de la parte nuestra ojalá que nos equivoquemos lo menos posible y tratemos de llegar a una final que es el objetivo y como te digo, una liga muy pareja donde hay equipos que se han reforzado mucho, Matali, Rankele, mismo Juventud se reforzó mucho, Estrella también, así que bueno, pero nosotros tenemos lo nuestro y ojalá que con la unión del grupo y con las ganas de lograr algo importante se pueda lograr un objetivo que llegara a una final. La última mano, ¿cómo entrenaron esta semana? Bien, tranquilos, hemos trabajado bien, hemos trabajado potencia con Pablo, ayer trabajaba un poco de velocidad, hizo un poco de trabajo de reducido y bueno, ahora Miguel hace un trabajo también de campo, de juego, así que bueno, para llevar el domingo todo lo que se plasma en la semana, el domingo llevarlo a juego, así que bueno, ojalá sea así y bueno, y podamos dejar los tres puntos en casa.